Hernando, yo he estado en estos días comentando un Twitter del canciller cubano, de Bruno Rodríguez, que a mi juicio es una alerta importante sobre esto que estás diciendo tú. Él dice en ese Twitter que las medidas económicas de Trump, que se yo, las medidas comerciales contra China, distintas medidas de carácter económico que ha tomado esta administración americana han fracasado. Y que hay, como en el ambiente, la posibilidad de una recesión económica en Estados Unidos. Que eso implicaría un golpe durísimo a Trump en sus aspiraciones de ser reelegido. Y que era probable que había que estar evaluando esa amenaza. Era probable que esta administración intentara anotarse una victoria en el campo internacional donde pudiera estar incluida una aventura militar precisamente para ganar una imagen triunfal de cara a las elecciones. Es decir, yo creo que es un momento muy peligroso en nuestra América, sin duda. Hay muchas señales, el hecho de que hayan convocado al TIAR, al Tratado de Asistencia Recíproca, que tiene que ver con la idea de intervenir en un país militarmente amparado en aquel tratado, y en la OEA y todo eso, que hayan convocado al TIAR para el tema de Venezuela. Es sin duda una amenaza de extrema gravedad. Hay que ver si esto se traduce efectivamente en una agresión directa. Creo que están subestimando al pueblo chavista, creo que están subestimando a nuestros pueblos, al de Cuba, al de Nicaragua, al de nuestra América. Es una política de injerencismo tan burda la que está practicando el gobierno de Trump, que realmente se basa en tratar de chantajear, asfixiar, amenazar. Contra Cuba, tú has visto la escalada. La escalada ha sido terrible. Ahora incluso, como anunció el presidente Díaz-Canel y un grupo de ministros en la televisión cubana, ha habido que tomar medidas especiales por el intento, a veces exitoso, de bloquear a las navieras que deben traer el petróleo a Cuba. Es decir, tratar de asfixiar la economía cubana por todos los medios, por los medios más feroces, y yo creo que subestiman también al pueblo cubano, que ya pasó, como tú conoces, tú estuviste ya muchas veces con nosotros y compartiste la amargura de aquellos momentos, verdaderamente las condiciones muy duras en que vivimos en los años 90, sobre todo en todos los primeros años 90, lo que Fidel llamó el periodo especial en tiempo de paz, fueron muy duros. Esta vez, como han insistido nuestros principales dirigentes, el ministro de Economía lo decía con mucha claridad, con mucha transparencia, no vamos a volver al periodo especial porque tenemos una economía más diversificada, tenemos mejores condiciones en términos de reserva, tenemos una preparación previa a este momento difícil, a esta coyuntura específica, pero de todos modos, es un intento que se basa en que se pueda quebrar la voluntad del pueblo cubano en su apoyo a los ideales de Fidel, de Raúl, que ahora defiende Díaz Canel y otros cuadros más jóvenes, que pueda haber un divorcio entre el pueblo y la dirección de la revolución. Vamos a decir que sea el tema generacional de donde pueda brotar una fractura de la revolución cubana, del itinerario de la revolución cubana, es una idea que no es nueva, lleva ya muchos años. Ellos nunca pensaron que pudieran salir dirigentes del calibre de Díaz Canelo, del calibre de Lázaro Espósito, del calibre de Luis Torres y Ríbar, de los principales cuadros que tiene el país en el partido, en el gobierno. Ellos no pensaban eso. Gente que adoptó el estilo de la generación histórica de dialogar con la población, de informar de todo el día, está haciendo una gestión de gobierno muy transparente, con una insistencia en la comunicación muy grande. Esos son cuadros que tienen liderazgo y no estuvieron en la Sierra Maestra, tienen liderazgo y no estuvieron ni siquiera en Playa Girón, tienen liderazgo y no estuvieron, por supuesto, en Moncada, no tienen los méritos épicos de la generación fundadora, y al mismo tiempo están inspiradas, inspirados en esa generación, y tienen los méritos de haber trabajado mucho para la gente. Son méritos ganados y es un liderazgo ganado en el trabajo, en el trabajo. Los americanos, ¿te acuerdas que los americanos decían que había que impedir la sucesión de Fidel Castro? Yo recuerdo una reunión de la UNIAC en que Fidel nos contó, riendo, ironizando, que se había desclasificado un documento del gobierno yanqui que decía que los Estados Unidos tenían por todos los medios que impedir la sucesión de Castro. Y él hizo la broma, él dijo, aquí uno no se puede ni morir tranquilo, dijo Fidel, aquí uno no se puede ni morir tranquilo. Y ya tú ves, Fidel se enfermó gravemente, como tú sabes, cedió sus cargos a Raúl, que era quien correspondía según la institucionalidad nuestra, y después Raúl cedió sus cargos en el gobierno a un representante de otra generación mucho más joven. Y hay decenas y decenas de jóvenes, gente muy joven en la Asamblea Nacional, en los ministerios, en el Poder Popular, en las distintas instancias del partido, Hernando, que son muy capaces, son gente con una gran preparación y con un tremendo compromiso. Y que a su vez tienen liderazgo. No es el liderazgo, son distintos tipos de liderazgo. No vamos a esperar aquel liderazgo verdaderamente deslumbrante de Fidel, pero sin embargo es un liderazgo real, palpable, que tú lo verificas. Yo acompañé a Díaz Canel en dos visitas de provincia, estando todavía de ministro de Cultura, y es increíble sus visitas a las universidades, su contacto en las calles con la gente, su contacto con el pueblo, cómo la gente lo aplaude, lo espera, lo escucha, cree profundamente en él. Eso es un liderazgo que en la política de hoy, que está tan, vamos a decir, desvaída, que está tan... Hoy la imagen de los políticos profesionales se ha dañado mucho. La política es muy teatral, es muy... Ni siquiera las ideas son lo más importante. Es más importante la imagen que la idea. Yo creo que los políticos cubanos de la revolución no creen en eso de la imagen, sino creen en la fuerza de las ideas, creen en la fuerza del ejemplo. Y yo creo que en la gente joven hay líderes muy valiosos, en la FEU, en la Unión de Jóvenes Comunistas, en las organizaciones estudiantiles, hay líderes que realmente responden a esa, vamos a decir, esa confianza que las generaciones anteriores han depositado en ellos. Yo no me imagino que haya una masa de jóvenes que puedan estar despolitizados, que, pues, mira, fíjate, en la Constitución, en las discusiones antes del referendo constitucional, yo estuve, yo soy diputado por Pinar del Río, y estuve en varios centros de estudio y los jóvenes habían leído seriamente el texto constitucional y se sintieron, vamos a decir, ante una importante responsabilidad por lo que se les pedía, que opinaran, que estudiaran el texto, que hicieran propuestas, llevaban sus propuestas escritas, tenían el texto subrayado, tú te das cuenta, esa no es una juventud que está en el limbo. No se puede negar que hay influencia de esta industria hegemónica del entretenimiento de la que yo hablaba hace un rato, donde, como tú sabes, el proyecto principal es que la gente joven esté siguiendo a los famosos, los chismes de los famosos, estén en la trivialidad, en la tontería, y que no presten atención a los problemas realmente, a los problemas sociales de su entorno. Yo creo que eso, en Cuba hay esa contaminación, yo creo que algunos sectores minoritarios pudieran estar ganados por el hechizo de esa industria que indotiza, que seduce, pero al mismo tiempo esos que pudieran estar ganados por esa, vamos a decir, ese diluvio, esa avalancha de mensajes pueriles, son personas que, salvables, no son personas a las que haya que renunciar, yo creo que ahí el papel de la familia, de la escuela, del barrio, de las organizaciones de masa, de las organizaciones estudiantiles, es esencial, es decir, nosotros estamos dando una batalla en el terreno ideológico, aparte de la batalla por salir de la crisis económica, de la batalla para prepararnos para la defensa, Cuba se está preparando seriamente por si a los yanquis se les ocurre agredirnos directamente, pero también nos estamos preparando en el campo de las ideas, en el campo de los valores, de los principios, yo he recorrido, Hernando, te voy a decir, decenas de universidades con esto del programa Martiano, llevando, con los compañeros de la dirección del movimiento juvenil Martiano, llevando temas como la guerra de símbolos, llevando temas como el significado de las ideas de Martín, la Cuba actual, y yo te digo que los jóvenes hacen preguntas con total franqueza, transparencia, pero ninguna pregunta tiene que ver con cuestiones de principio, son preguntas desde el compromiso, quieren hablar, quieren ser escuchados, quieren, quieren escuchar argumentos, quieren debatir desde dentro de la revolución, a mí me parece que eso es muy importante, que haya un pensamiento revolucionario que busque respuesta, que busque que se plantee problemas nuevos, que los discuta, y que siempre sea en favor de nutrir la herencia de Fidel, ¿tú entiendes? Fidel, Fidel dejó una huella, tú has visto seguramente las imágenes, todo lo que pasó en Cuba con la muerte de Fidel, una herida de la que no nos hemos curado y no sé si podremos curarnos alguna vez, pero la gente joven reaccionó con la muerte de Fidel de una manera tan espontánea, expresando un dolor tan hondo y expresando un compromiso tan hondo y tan sincero que yo te digo a ti que te hace tener mucha fe, en el futuro. La última pregunta y volviendo para empatar con la primera parte, la presencia de Rusia, de China y también un poco de Turquía hoy en día en América Latina, ¿qué influencia tiene esto en la balanza de poder frente a los Estados Unidos y sobre todo en el caso de Venezuela, de Cuba y otros países, pero creo que son los países que más tienen cercanías con estas ya potencias mundiales? No, yo creo que el hecho de que el mundo no esté solamente en manos de una sola potencia, de que haya otras potencias que tengan un peso económico, que tengan un peso también militar, que tengan un peso en el campo diplomático, que sean, que vamos a decir que su voz tenga que ser escuchada, es importante porque contribuye a eso que Martí llamaba el equilibrio del mundo, nosotros aspiramos a un mundo más equilibrado, hoy Trump y su equipo de halcones hace todo lo posible por romper ese equilibrio continuamente, romper la idea del multilateralismo, romper los principios que fundaron las Naciones Unidas, esa es la política de Trump, una política verdaderamente irresponsable, arrogante, racista, neofascista, con el mesianismo ese yanqui estúpido, nosotros confiamos sobre todo, como siempre hemos hecho, en nuestros propios esfuerzos, nunca hemos pensado que alguien va a venir de afuera a sacar, vamos a decir, a sacarnos las castañas del fuego, por supuesto le damos la mayor prioridad a nuestras relaciones con Rusia, a nuestras relaciones con China, en general a nuestras relaciones con la propia Unión Europea, se hizo ahora, ¿cómo se llama el evento ese que se hizo con la Unión Europea que fue Unión Europea Cuba, el Consejo, Segundo Consejo Unión Europea Cuba, y estuvo Federica Mogherini y se expresó de manera muy crítica contra esto del título 3 de la Angels Porto, contra la extraterritorialidad del bloqueo, yo creo que nosotros tenemos que buscar aliados en todas las personas honestas, independientemente de que no compartan nuestros ideales, pero si comparten los ideales de un mundo de paz, de un mundo de armonía, de un mundo civilizado, no del mundo de la ley del más fuerte, no del mundo de la amenaza, de la agresividad imperial, del hegemonismo, toda persona que aspire a un mundo más justo, más equitativo, más compasivo, toda esta cosa que se ha creado del sentimiento anti-inmigrante que tú sabes que aquí en Europa la ultraderecha lo está explotando también, todos, todos esos son señales fascistoides, señales fascistoides, como si se estuviera reestructurando el fenómeno del fascismo, y tú lo ves en Bolsonaro, en Brasil, y que trata de imitar a Trump todo lo que puede, son signos peligrosos que hay que tener en cuenta, yo lo que creo, lo que ha mantenido a Venezuela independientemente del respaldo de esas potencias que menciona o de otras, o de respaldos de Cuba o de otras naciones latinoamericanas, es la resistencia de la masa chavista que es una masa, una especie de núcleo duro que no quiere volver al pasado, que no quiere perder las conquistas sociales del chavismo, algo que sembró Chávez y que continuó sembrando Maduro, y ellos han subestimado eso, y creían que con aquel truco, aquella ley que dictó Guaidó, no sé si era una ley, decreto ley, que era que perdonaba a los militares venezolanos y desertaban y se unían al movimiento por la liberación y toda esa historia, y tú ves lo que, reclutaron un poco de gente ahí, sin ningún peso, resistió la unión cívico-militar bolivariana, a ellos a ellos los ha ayudado mucho, la unidad y ese núcleo de apoyo popular que se ha estado movilizando ahí sin descanso, día a día, día a día, ahora han reunido millones y millones de firmas al llamado este No More Trump, y yo creo que ellos están cultivando una conciencia antiimperialista, bueno, desde la época del presidente Chávez, esa conciencia antiimperialista empezó a cultivarse en Venezuela y eso en los momentos duros, en los momentos difíciles, se advierte, yo estuve en el Congreso Latinoamericano de Estudiantes, me invitaron, tuve ese privilegio en Caracas y realmente primero yo vi una situación normal, una ciudad funcionando normalmente y vi a mucha gente joven que se expresaba muy bien en los foros, mucha gente joven, venezolana, bolivariana, revolucionaria, que incluso tienen el don de la palabra, tienen, y no de la palabra retórica, de la palabra que sale de, cuando tú te das cuenta cuando la gente está hablando de verdad desde dentro de sí mismo a cuando la gente está floreando y ese tipo de cosas y ahí los americanos los subestimaron como nos subestiman a nosotros y van a fracasar. de la palabra ¡Gracias!